Se nos abrieron varios lugares ciertos que si uno hubiese sido solo como una empresa no lo hubiéramos obtenido. Y bueno, tuvimos distintas rondas comerciales y realmente llegamos a una conclusión que nuestros productos que tenemos, que yo siempre decía que tenemos muy buenos productos y son buscados en el resto del mundo. Por supuesto, si ustedes hicieron una pregunta de que si se habían concretado, prácticamente quedaron cerrados los negocios sobre lo que es pastos, con una empresa como Curacó, que es una empresa de acá de La Pampa, también productos de cereales. Así que, y más allá de concretar estos negocios que se han hecho, sí se nos abrieron unas puertas muy importantes para la industria de La Pampa. Sí tenemos que trabajar en mejorar todavía un poquito de calidad, mejorar un poco por ahí viendo nuestras empresas, cómo mejoramos lo que es calidad y eficiencia para estar competitivos con el resto del mundo. Desde UNILPA vamos a ver si hacemos, vamos a intentar hacer una subcomisión de una cámara de exportadores, de los que están exportando, de los que están en intenciones de hacerlo, porque es algo que no es difícil de hacerlo. Se puede hacer, y vuelvo a decir, hoy tenemos dentro de La Pampa productos de muy buena calidad para ser competitivos en el resto del mundo. Así que, más allá, tenemos un compromiso muy grande de hacerlo, y yo creo que como provincia de necesidad de salir a la exportación al mundo, que lo tenemos que hacer, ¿no? Nosotros, desde el frigorífico, participamos como partes de la cadena de carnes de la provincia. Y participamos realmente con la firme convicción de la necesidad de trabajar en forma conjunta con el gobierno provincial para posicionar a La Pampa como la provincia de referencia en el mercado de la carne a nivel mundial. Desde el punto de vista comercial, nosotros hoy en día tenemos, en la carne tiene dos cosas bien, bien separadas. Tiene productos que son tipo commodities, en donde hicimos muy buenos contactos, pero que la verdad es que en estos productos tipo commodities es importante dar las puertas abiertas. Además, necesitamos algún cambio dentro de nuestros costos internos, dentro de los costos macroeconómicos para ser más competitivos. Hoy en día, en eso. En los otros productos, que es la carne premium, la carne de alto nivel, de alto valor, si cerramos dos negocios, uno con un supermercado y otro con un importador de carne para restaurantes, de nivel alto y superalto, compitiendo con la carne de mejor nivel de Estados Unidos y de Australia. En función a eso también, es que nosotros vemos que es el momento de lanzar una inversión que venimos incubando ya hace un año y medio, que es en nuestra planta de pico adicionarle un sector de una planta adicional de porcionado. Después de esto, esto fue el puntapié inicial para esta inversión, que creemos que ronda los 25 millones de pesos y que, si Dios quiere, va a dar empleo a unas 30 personas más en nuestra planta de pico.